Este año, el concurso de pintura que organiza la Asociación de Vecinos de la Ajerquía cumple su edición número 14 y en él se han reunido casi medio centenar de obras en las que ha quedado reflejado el espíritu de los barrios de la zona. A pesar de ser este el año en que la organización ha encontrado más problemas económicos para poder celebrar el concurso, es el año en el que más han trabajado para que se pueda llevar a cabo y es que desde la Asociación de Vecinos de la Zona no han querido perder la tradicional cita. Los cuadros premiados y algunos seleccionados se exponen esta semana en el Palacio de Oribe. Hemos querido seguir manteniendo un poco el mismo número de premios que teníamos y ya sí resulta un poco más difícil encontrar ese patrocinio. Por lo demás, creemos que aunque cada año lo digamos, pero cada año nos parece que tenemos mejores obras al final del concurso y por supuesto de las seleccionadas. Eso ya es el jurado el que decide y son los que deliberan y están mucho rato deliberando y se nos hace de noche muchas veces como este año porque el concurso un poco para darle, cambiarle fecha, porque siempre se había hecho el último domingo de abril. Pero en esas fechas ya en Córdoba hay muchos actos y ya se mezclaba mucho y empezó a bajar el número de participantes y pensamos un poco que era por todos esos actos, primeras comuniones, bodas, que es una fecha, patios, cruces y decidimos cambiar la fecha. Y la alargamos también un poquito más por lo del patrocinio que antes comentaba y al final se hizo el 2 de diciembre. Anochecía muy pronto y fue un poco más rápido de... Vamos, el jurado le tuvimos que meter prisa porque nos quedábamos sin luz y son ellos los que deciden. Y este año han sido 45 pintores. Pero normalmente la media, si sumamos, hacemos la media con todos los años, suele estar entre 70 y 75 pintores la media que han acudido a lo largo de los 14 concursos que hemos celebrado ya. En los primeros años, hubo ahí un año en el 2002 que hubo 118 concursantes. Y después el jurado según los premios porque este año ha cambiado un poco. Pero los premios eran el premio Acerquía, el premio Fundación Botí, que hasta hace tres años también nos patrocinaba. El premio al pintor menor de 25 años que patrocinaba el Instituto de la Juventud. Y el premio Acuarela, que hasta hace también unos 4 o 5 años patrocinaba Azul. También se vino un poquito abajo, ya no pudo patrocinar. Y durante unos años ha patrocinado el premio Acuarela el sótano, el bar que hay en la corredera. Y después estaba el premio Sociedad de Platero. Siempre han sido, quitando el primer año, han sido cinco premios siempre y era lo que queríamos seguir manteniendo. Hemos bajado un poco la cuantía, pero seguimos manteniendo los cinco premios. Pero ha cambiado. Ha cambiado. Nos parece bien porque han participado muchos más empresarios de la Acerquía, de la zona de la Acerquía, que son los que nos interesan que también estén en este concurso, dentro de este concurso, aparte de la parte institucional que puede ayudarnos, como puede ser la Delegación de Cultura, que siempre, últimamente, a la hora de la exposición, siempre encontramos su ayuda para poder llevarla a cabo. Y, bueno, decirte que en el inicio, cuando estaba, antes de que se cerrase la Cusada del Potro para renovarla, allí se inició el concurso de pintura en el año 99. Y tanto se hacía el concurso como se hacía la exposición. Cuando se reabrió, hicimos exposición, que fue el año pasado. Pero ya está dedicada nada más que al flamenco y no quieren hacer más nada que flamenco. Aquí en este patio de Oribe, creo que es el tercer año que hacemos la exposición. También es un sitio precioso, a mí me encanta, pero un poco ya se sale de lo que es el territorio que abarca la Acerquía. Pero, bueno, bienvenido es y aquí está y están estupendo. Está abierto, es un espacio que está abierto. Hay algunos, otros donde hemos hecho la exposición, mientras que el potro estaba cerrado, en el que si tú no ibas para estar y abrir, pues por la tarde estaba cerrado el espacio y no se podían ver los cuadros. Y aquí no, pues aquí está abierto y eso ya es importante. Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré un lugar donde broten las flores, amor. Los pintores se inscriben de 9 a 11 de la mañana. Están pintando, se supone que por todo el contorno o perímetro de la Acerquía. A partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6, se entrega la obra y a partir de las 6 el jurado delibera. Unas veces antes, otras veces después, 8, 8 y media de la tarde suelen dar el fallo. Se seleccionan 22 cuadros. De esos 22 se seleccionan los 5 premiados, que son los que se exponen, los premios y los seleccionados. un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el premio del pintor menor de 25 años, una chica, Cristina Fernández, yo creo que son los que mejor lo reciben, siempre, los más jóvenes son los que mejor reciben su premio y además vuelven al año siguiente con mucha gana. Hay veces que nos dicen que si no se ha pintado ya, que si no son muchos años pintando los mismos espacios y podemos pensar que sí, pero si hiciésemos, porque tenemos muchos cuadros y de los mismos espacios, pero cada uno es distinto, aunque sean 13 cuadros de la Plaza del Potro, sean 13 del Socorro, todos tienen algo distinto y le hacen ser distintos y eso es lo que hace que sigamos con el concurso, que no nos hayamos cansado del concurso y que sigamos peleando por seguir celebrándolo. Entre otras cosas, tal y como se nos está quedando nuestro barrio, es que vale la pena pasar un día en la calle viendo la cantidad de pintores que hay plasmando, no solamente las calles, sino también el factor humano, que es lo que nos interesa. Este es el premio Acerquía, el primer premio y el de más cuantía. Jaime Jurado Cordón, que es el ganador, ya es no viejo participando, pero lleva ya unos cuantos años participando, ya ha tenido algún que otro premio y la verdad es que se está haciendo, lo vemos, lo estamos viendo evolucionar y vemos que cada año lo hace mejor. El premio Acuarela es otro rincón que también podemos, si tuviésemos todos los cuadros de este rincón, se comprobaría que tiene su puntito diferente, porque es un rincón que también se ha pintado por muchas personas. También es un pintor que ya ha acudido en varias ocasiones al concurso. En este tipo de concursos es curioso que hay quien lo hace y quien no. Cuando ya se han ganado más de un premio y si llegan a ganar el premio Acerquía, dejan de venir. Dejan de venir porque dicen que ya si han ganado, si ganaron uno de, cualquiera de los otros que teníamos, no de acuarela, porque el que tiene la técnica de acuarela siempre va a pintar acuarela, pero el resto que son técnicas mixtas y tal, consideran que si han tenido algún que otro premio y además el premio Acerquía les da reparo, seguir acudiendo. No sé si porque al siguiente no consigan el premio Acerquía o porque puedan limitar a otras personas pensando, no, si va fulanito que ya tiene tantos premios, además el premio Acerquía, pues no aparezco. Pero lo hacen, lo hacen algunos. Este es el premio El Barón. Juan Carlos Porras también ha participado ya en varias ocasiones en el concurso y es uno de los nuevos patrocinadores que hemos tenido este año. Le ha encantado el cuadro. Este lo he dejado para el final porque decidimos que hubiese un premio popular, por votación popular, no popular de todo el mundo que estaba en la calle, viendo los cuadros porque es imposible. Lo tendremos que cambiar porque ya nos dimos cuenta en el momento del concurso, que también era un poco difícil la forma que lo hicimos, que era de entre todos los pintores seleccionados que eligiesen uno para el premio popular. Que es el premio popular El Soho. La verdad es que impacta, vamos, impactó a todo el mundo. Al jurado, por lo visto, para que fuese el primer premio, no, pero todo el que lo ve le encanta el cuadro. Eso es el potro, aquello es la cancela de... El Soho��면 del Estado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.